Una mujer de 73 años sufrió quemaduras y tuvo que ser trasladada al centro de salud después de que un incendio se desatara en su vivienda en el cruce de las avenidas Ejército del Norte y Francisco de Aguirre. Cuando me despierto veo que la casa de mi tía se estaba quemando y para alrededor sale mucho humo. Y estaba encerrada ella adentro, parece que quiso hacer fuego, quiso hacer mate cocido y la cocina parece que perdía por un lado y se empezó a prender los trapos o las cortinas y se empezó a arder todo porque era una vivienda bien pecaria y bien humilde. Toda la gente, todos los vecinos, lo que más se pudo recatar que la salvamos a ella y eso es lo que más importa. Ella está siendo atendida, la llevaron al hospital. En lo que ella estaba dañada, digamos, un poco se quemó los brazos, la espalda y la cara que le pude ver así nomás. Bueno, mi vecina, ella ha perdido todo, ella ha perdido todo, desde lo que es cama, desde lo que es heladera, desde lo que es cocina, la garrafa, su ropero, pero acá gracias a Dios ha sido, ha llegado así nomás al fuego, pero donde más se ha quemado ha sido la casa de ella, que ellos, ustedes ven cómo viven y no es normal así, no, no, no. ¿Hay alguna forma en la que la gente pueda ayudar, comunicarse, acercarse? Sí, hay que se llegue Francisco de Aguirre al 2200 en un pasillo, ahí se puede ver lo que más pueda ayudar.